Bueno, Medellín para el partido contra Atlético Nacional viene desarrollando sus prácticas normales, adecuadas al proceso que necesitamos tener una muy buena presentación en este clásico, porque los clásicos son aparte, los clásicos todas las jugadoras lo quieren realizar, jugar, y es una situación aparte. En esta vez desafortunadamente ni Medellín ni Nacional pueden acceder a la final, pero es un clásico que les podría llamar que es el honor de las jugadoras, de las instituciones, y se va a jugar aparte, vamos a dar un buen espectáculo, las niñas están muy mentalizadas en que hay que hacer un muy buen partido, y hay que salir y hacer una muy buena presentación, y que se quede también los que nos van a acompañar, que se les lleven una muy buena impresión de este Deportivo Independiente Medellín. Bueno, el equipo en la parte física, en la parte mental, anímica, se encuentra muy bien, todas están a disposición del cuerpo técnico, y vamos a ir a hacer una muy buena presentación, entonces las 11 que salgan inicialistas van a dar un muy buen espectáculo, y van a dar el todo por el todo, para terminar una muy buena presentación en este semestre del Deportivo Independiente Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!